Escenas que dan pena, pinchazos en vena, la pasta manda y siempre gana la banca Esperanza líquida y caliente detergente para tu mente que queda completamente blanca Observa todo con cuerda, los picolos te venden la coca Que le han quitado a otros aunque te cuenten que defienden las normas Ellos mueven el negocio de las drogas, controlan estancos, bares, discotecas, las cañas Como una gran tela de araña, ambienta de fracaso y de desidia Veneno, un negocio imperialista para que la gente esté bajo control fascista Valencia es la cuna, era levantina, de eso no se hace eco El periodismo y la política quieren callar tu boca, grita La troca no mata en marinador, la pipa es como la ropa en Ciudad de Dios Todo el mundo la tiene, ya desde nene, este es el futuro oscuro para la generación que viene La troca no mata en marinador, la pipa es como la ropa en Ciudad de Dios Todo el mundo la tiene, ya desde nene, este es el futuro oscuro para la generación que viene Estático, antelaz, caja de plástico, cerebros en estado hermético Crecen entre realidades virtuales, incapaces de afrontar las tempestades Drogas nuevas, mucho más allá te llevan, prueba mi nueva mierda por la pena Letras, cajas y bombos, aquí no hay tongo, venga acabarás bailando pogo Pongo todas las cartas sobre la mesa, con firmeza confirmo mi fortaleza Iracundo, coloco de sobra mi rumbo, no me derrumbo, a mis versos te fecundo Me tomaste por un flojo, ahora te tumbo, ves subestimas, te dejaré un ojo chumbo Golpe a golpe, verso a verso, sin prisa, el tiempo es inmenso El fascismo un desierto que huele a muerto, el pijismo un ejército del que desierto La troca no mata en marinador, la pipa es como la ropa en Ciudad de Dios Todo el mundo la tiene, ya desde nene, este es el futuro oscuro para la generación que viene El saco, la coca, los tranquis, el speed, ninguna de esas mierdas te hará feliz Y esa nueva moda importada de París, eres parte de la realidad que se vive aquí Si te escondes en un vicio, este no es tu sitio, es que el entorno te está cambiando a ti Así es como vivió, este simio que al final aprendió y dijo el problema es mío Frío, como un depósito de muertos, el aliento de ángeles tuertos En mares de bares abiertos, como puertos a puercos Con dinero, especulan con el rollo antidroga, empresarios luego se dan a la fuga Arios, con toga, estáis en boga, hijos de perra, intentad callar mi boca La troca no mata en marinador, la pipa es como la ropa en Ciudad de Dios Todo el mundo la tiene, ya desde nene, este es el futuro oscuro para la generación que viene La troca no mata en marinador, la pipa es como la ropa en Ciudad de Dios Todo el mundo la tiene, ya desde nene, este es el futuro oscuro para la generación que viene SWIVimentos a mi cuerpo Tengo unos a Phía sains Tengo otros odios que tengo charts Te tengo unos 5 segundos Estaba menos para la generación que viene O sea, estáis en el contexto Tengo unos плат Чunos que tiene Ricky Te tengo unos ataos, Song Lo o no a dar